Música Preside este acto de entrega de registros de nacimiento de personas adultas el ciudadano maestro en ciencias Cipriano Charles Pedraza Presidente Municipal Constitucional de Ismiquilpa Yo acompañan los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal Licenciada Elena Hernández Benítez, síndico jurídico La ciudadana Mercedes Hernández Bravo, regidora municipal El licenciado Taurino González Cruz, regidor municipal El señor Vicente Mendoza Tomás, regidor municipal La ciudadana Juliana Sánchez Ortiz, regidora municipal La Junta de la Pública en el sede Rocha Cervantes, regidor municipal Nos acompaña también el arquitecto Cuartedo Ruiz González, secretario general de gobierno municipal La licenciada Juliana Torres Dote, oficial del registro del estado familiar del municipio El licenciado Jaime Trejo Llanes, director de educación y cultura de nuestro municipio La licenciada Juliana Torres Dote, oficial del registro del estado familiar La licenciada Juliana Torres Dote, oficial del registro del estado familiar Bienvenidos todos a este evento de entrega de registros de adulto mayor Señor presidente, dando cumplimiento a las instrucciones de trabajar con responsabilidad Dando resultados a la ciudadanía, este día se entregan 21 registros para las personas adultas Que lo solicitaron cumpliendo todos ellos con sus requisitos indispensables El día de hoy festejamos el día del adulto mayor El gobierno municipal, encabezado por el ingeniero Cipriano Chávez Hace posible este importante documento Completamente gratuito para todos ustedes Y de esta manera podrá beneficiarse de los programas de gobierno que existen Hoy recibirán de manos del señor presidente su registro de nacimiento Su clave única de registro de población, CUR Y acta de nacimiento Los cuales tienen un ahorro aproximado de 3.250 pesos Cada una de las personas participantes Para cada una de las personas participantes Todo esto es cubierto por el gobierno municipal Es importante mencionar el trabajo que se realiza en el registro civil Y con esta es la tercera entrega de documentos oficiales El día 14 de febrero se celebraron y entregaron 64 registros de matrimonio El 30 de abril festejando el día del niño se llevaron a cabo 250 registros Y 24 registros de doble nacionalidad Todos estos se llevaron en eventos públicos Como este que nos reúne el día de hoy Quiero agradecer y reconocer el apoyo y voluntad que han otorgado para estas actividades Nuestro presidente, el secretario municipal Muchas gracias a ellos Hago público también mi reconocimiento al personal que trabaja en el registro civil A mi equipo Porque juntos con verdadera unidad de trabajo hemos venido laborando Con responsabilidad, dando atención de calidad y calidez a la ciudadanía Ratificando nuestro compromiso y al proyecto que encabeza el presidente municipal Y esta sin duda alguna son acciones que cambian la vida de los exiquilpenses Y hoy en día cambian la vida de los adultos mayores Muchas felicidades a todos y bienvenidos Muchas gracias Hace uso de la palabra el ciudadano maestro de ciencias Cipriano Chávez Pedraza Presidente municipal constitucional de Iziquilpán A quien recibimos con un fuerte aplauso Muy buenos días Señoras y señores Hoy 28 de agosto Un día tan importante Que se festeja el día del adulto mayor Primero quiero felicitarlos A todos los adultos mayores De nuestro municipio De nuestro México De nuestro estado de Hidalgo Porque lo que tenemos actualmente Todo Todo lo que tenemos actualmente Este edificio Todo lo que vemos en nuestro pueblo Fue construido por la inteligencia Por las manos De nuestros adultos mayores Esta generación y otras generaciones que han pasado Y así va a seguir nuestra vida Lo que hacemos nosotros Como nuevas generaciones Lo van a estar viviendo Lo van a estar disfrutando Los que hoy son niños Los que todavía ni siquiera han nacido Para eso trabajamos todos Para construir una patria mejor La idea es que Si tenemos No solamente que reconocer Estos días El que se festeja el adulto mayor Pero no porque festejemos hoy Nos olvidemos todo el año Sino por el contrario Yo creo que Lo que tenemos que hacer es Que estos días Nos sirvan para reflexionar Para ver Para sensibilizarnos Nosotros como gobierno ¿Qué problemáticas viven Los adultos mayores Día a día? Les quiero comentar Que todo lo que Les informó la licenciada Juliana Torres Con relación a ¿Qué se está haciendo Con los adultos mayores? ¿Qué apoyos se les está dando? Es solamente Un poco de lo que Se está haciendo todos los días Porque tienen problemas de salud Tienen problemas de falta de empleo Fuentes de ingresos Y a diario Tenemos la visita De adultos mayores Que están buscando Una oportunidad Una posibilidad De trabajo Y tienen problemas Que no pueden pagar la medicina Y fíjense nada más La creación De la dirección De salud Que actualmente tenemos En la presidencia municipal Ha sido realmente Un gran acierto Y un gran acierto Porque nos ha permitido Atender Muchísimas necesidades Muchísimos problemas Que vive el adulto Que es Llevarlos al hospital Que es Apoyarles con el medicamento Que es Trasladarlos a la Ciudad de México Que es conseguir operaciones Que normalmente son muy caros Y que no pueden sustragarlo Los adultos mayores Problemas De toda la vida Esa dirección de salud De verdad Que está dando los resultados Que nosotros esperábamos Y que sí Está cambiando El rostro De un gobierno Muchas veces Lo platiqué Y seguramente Lo platiqué En alguna ocasión Con ustedes Un gobierno Municipal Que está Más cerca Del ciudadano Tiene que tener Ese rostro humano Y el rostro humano No es otra cosa Más que Que conozcamos La problemática Que vive cada ciudadano Y cada vez Que se presenta A la presidencia Para ver A su gobierno Cómo le puede ayudar Debe de haber Esa mano Para atenderte Y apoyarte Y ayudarte Así tenemos que ser Hoy estamos iniciando A lo mejor Muy rápido Y a lo mejor Los resultados Pueden ser menores Pero Existe El firme compromiso Que durante Este gobierno De aquí A 2016 Vamos a fortalecer Esas áreas Vamos a destinarle Más recursos Para que Podamos dar Puntual respuesta A las necesidades Que tiene Toda la población Pero sobre todo A una generación Que ya nos heredó Bienestar Y que también Ya nos heredó Educación Y que también Ya nos heredó Condiciones de vida Que hoy Lo estamos disfrutando Nosotros Esta generación Muchas gracias A todos Los abuelos Las abuelitas Muchas gracias A todos los padres Que hoy Y las madres Que hoy Festejamos este día Del adulto mayor Muchas felicidades Quiero Continuar Dándole Un reconocimiento A un atleta Muy destacado De la comunidad De San Nicolás Conocido como El águila Errante Felicidades A don Juan Rodríguez Huerta Le damos Un fuerte aplauso Un aplauso De trabajo Y sobre todo De tener Una buena salud Yo creo que Si es merecedor Este Este reconocimiento Que le hacemos Y también Le vamos a apoyar Con sus gastos Para que se vaya Al próximo maratón A la Ciudad de México Muchas felicidades Gracias Gracias A Dios lo bendiga Que me lo cuide mucho Y que siga fuerte así Nos está dando usted Una muestra De lo que deben de ser Los hombres Muchas felicidades Al ciudadano Victoriano De la Cruz Es un trabajador De este ayuntamiento Dedicado al servicio Del municipio Imagínense Cuenta con 75 años De edad La verdad Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Que Dios lo bendiga Que le siga dando Fortaleza Para que sigamos El servicio De nuestro pueblo Usted ha dado mucho Por nuestra patria Y nos está dando Una muestra De esta vacillada A los adultos mayores Y bueno Vamos a hacer La entrega también Del recurso Que le prometía Juan Rodríguez Para que se vaya A su 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo vengo en agradecimiento Por mi por el apoyo que nos brinda de el familiar yo vengo de la comunidad de Poy de Poy muchos conocen pero yo si agradezco por ese apoyo que nos brinda porque de verdad a veces no se puede no se puede cubrir esos gastos y a veces pasan tiempos muchas personas se le olvida que existe el adulto mayor pero yo agradezco a nuestro presidente por ese apoyo que brinda todos los adultos no nada más a mi familiar yo creo que hay varios que ha brindado ese apoyo y gracias señor presidente por ese apoyo que usted brinda para cada ciudadano para cada adulto que Dios lo bendiga y gracias por las personalidades que acompañan y que lo apoyan eso es un agradecimiento mío y yo si les voy a pedir un aplauso para nuestro presidente la señora la señora un fuerte aplauso a la ciudadana María Salvador Simón al ciudadano Pedro Labra Cervantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!